Música A ver, a ver, la bailadera, la bailadera El patón, que la mire, el patón le vuelve a ver. No hombre. Patón, mira lo que pasó. ¡Tato! ¡Toma! ¡Tato! ¡No! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos! ¡¿Dónde se fue? ¡¿Dónde se fue? Buah, rojo, hazlo bailar, hazlo bailar ¡Dale, loco, baila vos! ¡Dale, dale, corre, 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 corre! Un abrazo, un abrazo, o qué te me ha dando acion No hay nada de sensosa Con eso Me voy junto haciendo mi vida